e integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta decimosexta legislatura. Compañeros diputados que están también aquí interesados en escuchar la comparecencia. Y bienvenido Maestro Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, antes IPAE. Yo suplicaría que la documentación que nos expuso en el monitor nos la pudiera hacer llegar. Es muy importante tenerla, ya sea a través de una memoria o como usted guste. Pero sí quisiéramos tener la información por escrito. A lo largo de la historia de la humanidad podemos encontrar ejemplos de colaboraciones entre el ámbito público y el ámbito privado. Sin embargo, el uso de las alianzas público-privadas como tal comenzó en la década de los ochentas y se intensificó durante la década de los noventas del siglo XX. Su uso estaba muy relacionado con el cambio ideológico de tendencia neoliberal y la introducción primero en las administraciones anglosajonas y después en otras administraciones del mundo de los denominados instrumentos de nueva gestión pública, NGP. Esto favoreció la penetración del sector privado en áreas que anteriormente habían estado reservadas exclusivamente al sector público. Viendo su creciente expansión, algunos autores la consideraron el nuevo paradigma del siglo XXI. Austin, por ejemplo. Estas asociaciones público-privadas comenzaron a verse no sólo como el instrumento más eficaz contra los fallos del Estado y del mercado, según Borsell y Rice, sino también como el instrumento más eficaz para resolver los problemas del desarrollo. Este tipo de alianzas vistas como el instrumento más eficaz para el logro del desarrollo se denominaron alianzas público-privadas para el desarrollo o alianzas para el desarrollo. La materialización de estas alianzas para el desarrollo que tienen carácter voluntario se produce a nivel internacional en 1999 con el lanzamiento del Pacto Global de Naciones a través de esta alianza, es a través de la ONU, entre Naciones Unidas y el sector privado, generalmente empresas multinacionales operando en países de desarrollo. Este último se comprometía a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Pero además estas alianzas abrían la posibilidad para la colaboración entre estas empresas multinacionales y los gobiernos de países en desarrollo, donde estas empresas se encontraban operando, dado que estas alianzas para el desarrollo son voluntarias, están muy vinculadas a la responsabilidad social empresarial en la que se refiere al sector privado y tienen un marco temporal determinado. Algunos ejemplos de asociaciones público-privadas incluyen concesiones de autopistas, contratos de autopistas, contratos de diseño, construcción, operación, transferencia para la gestión de hospitales y la gestión y operación de activos públicos en virtud de un contrato de desempeño. Es un instrumento totalmente neoliberal que únicamente favorece a las empresas a las que se adjudica la concesión, dado que el Estado absorbe la mayoría de los riesgos. Lo que nosotros deberíamos procurar es proteger nuestras reservas territoriales pensando en una estrategia mínimo a 50 años, tal como lo hizo China o lo hace China, para lograr un desarrollo armónico que garantice el desarrollo de las futuras generaciones. En un análisis general se puede observar que el Estado y principalmente los ciudadanos son los menos beneficiados. ¿Qué gana la iniciativa privada? ¿Cobrar por el uso de los espacios o que el gobierno les pague por la administración de los mismos? ¿Cuál es el monto de inversión por parte de la iniciativa privada? No se ha dicho acá. Yo quise hacer esta introducción porque el lenguaje técnico que se utiliza es a veces poco asequible, entendible al común de la gente. Esa es la verdad. En realidad estamos hablando de una geopolítica y una geoestrategia donde se aplica una concepción sobre el poder, una concepción sobre el Estado, una concepción sobre el gobierno, una concepción sobre la política, inclusive sobre la democracia y la participación de los pueblos, que en este caso yo la veo prácticamente nula. Pienso que estaríamos, si fuéramos congruentes con la Cuarta Transformación, que yo pienso que no es esto lo que busca la Cuarta Transformación, deberíamos de hacer una revolución epistemológica, es decir, una nueva forma de comprender y hacer el mundo donde el pueblo sea el epicentro de estas mega obras. Hace poco se presentó aquí el director de CAPA y realmente el abastecimiento de agua potable es verdaderamente lamentable. La construcción de los servicios sanitarios también es terrible, hablando de Cancún, hablando de Solidaridad, hablando de Tulum, hablando de la capital del Estado. Y ahora resulta, verdad, que estamos más interesados en que esta paraestatal tiene por objeto, así se dice en sus enunciados, lo leí perfectamente, la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la administración pública estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del Estado. Para ello se le ha otorgado un monto de mil setecientos ochenta y seis millones novecientos cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos repartido a través de dos ejercicios fiscales. En el ejercicio fiscal dos mil diecinueve a GEPRO recibió ochocientos ochenta y seis millones novecientos cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos. En el ejercicio fiscal dos mil veinte recibió novecientos millones de pesos. Lo anterior para el desarrollo de los siguientes proyectos que efectivamente los ha presentado de una manera muy moderna y yo dije hasta me está convenciendo. Y estas obras estratégicas es el puente vehicular de la laguna Nichupté, donde ya se ha dicho sus virtudes y que tendrían un costo de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos. La otra obra es la ampliación de la carretera federal trescientos siete, tramo Bacalar-Tulum. Igual, con la tendencia a privatizarse, seguramente nos van a poner ahí casetas que hoy no existen, pero seguramente por la APP de la Asociación Pública o Privada, pues van a ser los que van a amendar. Y esta obra, según está considerada, en mil ochocientos millones de pesos. El tren Cancún-Tulum se habla de este tramo de una cantidad de cuarenta mil millones de pesos. El sistema de transporte ligero urbano turístico también se habla de treinta y dos mil novecientos millones de pesos. La fuente es el portal de la institución AGEPROS, no estoy inventando, son tus datos del dos mil veinte. Entonces, en realidad, yo sí quiero aprovechar la oportunidad de esta comparecencia, porque en alguna ocasión ustedes hicieron una videoconferencia, yo me conecté, y me desconectaron por las opiniones que no son afines y se consideran cáusticas o no apropiadas para los intereses que se persiguen. Pregunto, ¿qué se ha hecho con el recurso asignado y cuál es el avance en cada proyecto? ¿En qué porcentaje es la inversión de la iniciativa privada? Y yo pediría por escrito esta información, porque si no tenemos información en el Congreso, y ahora que viene el análisis de la ley de ingresos y la aprobación del presupuesto de ingresos, pues tenemos que saber si efectivamente los dineros de los quintanarroenses se están yendo para beneficiar a los quintanarroenses o se están usando para beneficiar a las transnacionales y a los ricos de este país. ¿Cuál es el patrimonio del Estado de Quintana Roo? ¿Su participación? ¿Qué empresas participan? ¿Por qué se habla de gestionar los proyectos ante el gobierno federal? ¿Cuál es el beneficio para el Estado en utilizar este instrumento? Si se pretende gestionar los mismos ante instancias federales, ¿dónde queda la iniciativa privada? ¿Participa la Secretaría de Obras Públicas del Estado asignando presupuesto a estos proyectos? Sí, ya vi que sí participa, pero no vi si también aporta recursos económicos. Y para concluir mi primera participación, que yo pienso que puede haber más, yo sí diría, ¿verdad?, que habría que tener un diagnóstico del rezago histórico en que viven los quintanarroenses de a pie y ver qué está haciendo Ajepros para atender estas ingentes, urgentes necesidades que vive nuestra población. Porque, como bien lo decía el diputado de Herales, la capital, que es la capital del Estado donde están los tres poderes, y que debiera ser privilegiada para tener obras y servicios públicos que la ubiquen como una capital del más alto nivel, pues no vemos esa inversión, no la vemos, no vemos las obras y tampoco vemos los planteamientos de Ajepro en este rubro. Entonces, hay que tener cuidado. Estas obras ciertamente pueden ser para atraer más turismo mundial, pero entonces no estamos entendiendo el fenómeno en el que estamos circunscrito, porque estamos viviendo, yo digo, una situación de emergencia social, de cambio de época, en el que la crisis económica, en el que la crisis climática, en el que la crisis sanitaria está paralizando todas las plantas productivas, incluyendo, desmovilizando a los propios turistas hacia distintos destinos del mundo, y nosotros estamos preocupados por hacer obras de relumbrón, que a lo mejor se van a quedar como elefantes blancos, que no van a darle al pueblo de Quintana Roo ningún beneficio. Es cuanto. Gracias. Diputado Villatoro, adelante. Eduardo, si quiere hacer algún comentario al respecto. Con mucho gusto. Gracias, diputado Villatoro, por sus preguntas, por sus comentarios. Yo partiría, y usted lo mencionó de manera muy clara, que existe un rezago en infraestructura. Este rezago en infraestructura no es propio de Quintana Roo, existe en el Estado y en todo México, y es en ese sentido donde los modelos de asociación público-privada han tenido éxito en los países en donde se han implementado estos modelos de APP. Lo mencioné, creo que fue de manera muy breve. Nosotros, el primer año de la administración, nos enfocamos en crear un marco legal sólido y robusto, que está alineado a la ley de APP federal y a la ley de disciplina financiera federal, en el cual generamos las condiciones y la certeza jurídica para que pudieran darse inversión en Quintana Roo. Es decir, no podía generarse una inversión privada si no había un reglamento claro. Y entonces, todo lo aterrizamos de la ley de APP federal con la ley de disciplina financiera y generamos nuestra propia ley de APP estatal, que hoy estamos viendo los resultados, en este caso, en este proyecto, que es el que tenemos más avanzado del puente Nichupté. Decirle que también en esa lógica, la participación y la confirmación de recursos públicos federales, de la actual administración federal, nos confirma que todo este proceso que hemos estado llevando de la mano como agencia, pues está bien visto por la autoridad federal al estarnos aportando un poco más del 40% de los recursos para esta obra. Lo mencioné que hemos estado trabajando a la mano, en ese caso, con FONATUR, con la Secretaría de Hacienda. Estamos en ese proceso y eso está enfocado a que se genere esta inversión histórica para Quintana Roo, que además es una de las grandes metas y la visión y la misión que tenemos en la agencia, como lo mencioné. Bueno, nuestra misión es aprovechar las oportunidades de inversión. Ahí es donde se están dando las oportunidades de inversión hoy en grandes proyectos de infraestructura. Estamos planteando proyectos que son de necesidad. Tenemos una capacidad y, como lo dije, un programa de trabajo avalado por nuestra Junta de Gobierno y, bueno, pues tenemos que ir impulsando los proyectos. En este caso en particular, pues ya estamos llegando, en el caso del puente, pues ya a la etapa de implementación del mismo. Ya no estamos en estudio, ya estamos prácticamente en el cierre. Por eso ya se los vamos a presentar para su respectiva aprobación. Decirles que, bueno, hemos generado este marco legal. Mencionó también sobre el tema de los recursos de la agencia. Decirle que los recursos que usted mencionó, que efectivamente están en nuestra página, son recursos que no se nos han asignado, son recursos que genera la agencia como una dependencia autónoma. En este caso, estos 900 millones de pesos, por ejemplo, que tenemos para este año programados en nuestro concentrado, pues son recursos que nosotros debemos generar. Se hizo una proyección de lo cual, de las ventas de las reservas territoriales, pues el 87% de esos recursos debiera generarse de ahí. Obviamente, pues por las condiciones del COVID y todo lo que ha pasado este año, no se han generado esos ingresos. La agencia no tiene ni ha recibido esos recursos. Insisto, son recursos propios que tenemos que generar. Y derivado de todo esto, bueno, hemos ya planteado una reestructura que se envió ya formalmente a la Secretaría de Finanzas para su revisión y aprobación, donde le estamos diciendo realmente cómo vamos a cerrar el año. Las proyecciones es que el año lo cerremos aproximadamente al 50% de lo que proyectamos. O sea, seguramente llegaremos ahí o muy cerca a un 50% de lo proyectado. Más no son recursos que recibimos, insisto, son recursos que son generados directamente por la agencia. Eso es lo que lo puedo comentar. Bueno, de la zona sur de los proyectos también lo mencioné. Seguramente, y ahorita en esta revisión que estamos de la cartera de proyectos, nos vamos a enfocar en este 2021 en proyectos para la zona sur. Por eso puse el caso de los terrenos de la Guada en Escalac para implementar proyectos. Pero también estamos insistiendo en la gestión de la ampliación y modernización de la carretera Tulum-Bacalar. Y mencioné también los patios de mantenimiento del Tren Maya para la ciudad de Cancún, entre otros. Estamos revisando ahorita ya con varios sectores empresariales del sur y sobre todo de Chetumal, pues un portafolio de cerca de 20 proyectos. Y seguramente, insisto, de ahí haremos gestiones para el Fondo Metropolitano. ¿Me permite, Pepe? Adelante, diputado Villatoro. Bueno, querido maestro Eduardo de Jesús, han pensado ustedes, porque entiendo que es un nuevo régimen político, ¿no?, que se instaló en el 2016. Y este régimen político ganó por la enorme corrupción que generó el anterior régimen político. Y la gente, con el hartazgo, ¿verdad?, y la esperanza de que un nuevo régimen político le pudiera cumplir lo que no le había cumplido un régimen que duró más de 80 años. Entonces, ¿ustedes no han pensado en convertir esta figura en asociaciones públicos uniones de ejidos, asociaciones públicos sindicatos, asociaciones públicas micros, pequeñas y medianas empresas, asociaciones públicas, pueblos mayas? Digo, lo señalo porque yo pienso que la institución que usted representa es una institución pública, de servicio público, no de servicio al capital extranjero o al gran capital nacional, sino de servir al pueblo. Por ejemplo, debatíamos que de dónde viene la palabra servidor público y viene de la palabra siervo, que tiene una traducción bastante peyorativa, que quiere decir criado, en la época de los nobles, ¿verdad? Pero José María Morelos lo tradujo no de esa manera, sino dijo, nosotros los mexicanos, y de manera particular, yo decía, José María Morelos y Pavón, quiero ser siervo de la nación, es decir, servidor de la nación, servidor del pueblo. Entonces, ¿ustedes no han pensado en eso? Es una buena pregunta, diputado Villatoro. Sí, sí se ha pensado, sin duda, tenemos claro que somos un ente público y si bien la función es atraer inversión privada, las posibles asociaciones con ejidos, en su caso, con otras entidades públicas, también están contempladas y el marco legal lo permite. Entonces, en el análisis de cada uno de los proyectos, pues se estará evaluando la pertinencia de cómo ir sumando a otras entidades, sin duda, además, orden público. Sí está planteado de esa manera. Gracias.